Bueno, ya era hora que Manuel José, el exitoso cantante colombiano, que ya es un ídolo en México, independientemente de su parentesco o no, con el reconocidísimo José José, se presentará en nuestro país. La buena noticia para todos sus admiradores, que son muchísimos o somos, porque yo me cuento en ese caudal de personas que lo siguen y que se mueren por escucharlo cantar, estará aquí en varias presentaciones. Para los interesados, el 21 de este mes de julio, en La Macarena, en la ciudad de Medellín, al lado de otros grandes artistas internacionales. El 22 hará su presentación en Cali, el 22 de julio. El 29 de julio, toda la gente de la ciudad de Popayán, de la ciudad blanca o la ciudad universitaria, tendrá la ocasión de verlo en el sitio denominado La Estancia. Y el 15 de septiembre, en Pasto, allí estará alternando con Felipe Peláez en el gran concierto del amor. Obviamente, música romántica, para que no vaya con su pareja y la disfrute. El 1 de septiembre estará en Ciudad de México, en el Teatro del Ferrocarrilero. Y lo que nos hemos enterado por ahí, porque se ha filtrado la información, que los empresarios colombianos van a aprovechar que Manuel José está en Colombia para abrirle más presentaciones en otros sitios emblemáticos del país que están pidiendo a grito herido que Manuel José se presente allí y los deleite. Manuel José, ya sabemos que usted vive en Ciudad de México y que allá es todo un ídolo y no tiene agenda, pues como para visitarnos. Pero mire, venga a la tierrita, venga a la tierrita, que le va a ir divinamente. ¡Bienvenido!